Bueno, Tommy, ¿cómo estás? Bien, la verdad que contento, contento de estar acá, de entrenar acá en el club, así que aprovechando. ¿Cómo la vivís vos? Te pregunto porque, ¿qué sé yo? El otro día charlamos con el Toro y son momentos raros, ¿no? Porque al no haber técnico, necesitas que el técnico defina qué va a pasar con vos, qué no. Sí, sí, con esa incertidumbre de quién va a venir, de quién va a ser el próximo técnico, pero, bueno, la espera de eso y de definir qué va a pasar el año que viene. ¿Cómo se manejan ustedes los futbolistas, o en tu caso? Digo, le decís a tu repre, mirá, está tan atento por las dudas, porque no te puede quedar sin club, es tu laburo. Digo, ¿escuchás o que tu repre escuche y a partir de eso ven cuando llega un técnico acá que decís, siento más? No, sí, la idea principal, obviamente, que yo lo hablé con él y era querer quedarme acá, ¿viste? Pero, bueno, al no haber técnico y todo lo que está pasando, eso se dificulta un poco, pero sí, hay que estar abierto a todos los llamados, a todos los clubes, porque uno, como dijiste vos, no puede saber qué es lo que va a pasar y tenés que estar preparado. ¿Te sirvió lo de Flendria? Digo, como futbolista, en lo personal, pero también hasta inclusive, como para hacerte un nombre en la categoría. Sí, sí, la verdad que veo un paso positivo, creo que me ayudó, me hizo crecer como futbolista, sumar minutos siempre es positivo y yo, por suerte, bueno, pude jugar bastante, así que, nada, creo que fue un lindo paso por allá. ¿Entendés el momento? Digo, esto de, a ver, vos tenés antecedentes con respecto a charlas con dirigentes, de Quilmes, etcétera. Digo, ¿entendés el momento y esta etapa de indefinición, por denominarlo de alguna manera? Sí, sí, obvio, obvio que es entendible y nada, hay que estar a la espera, el club está transitando un camino difícil, pero bueno, hay que, creo que todos juntos tenemos que tirar para adelante, que no queda otra, es la única opción y bueno, hay que esperar a ver qué es lo que va a suceder. Encima una posición la tuya en la que cambia mucho, ¿no? El técnico que venga, el gusto, cinco de marca, cinco posicional, cinco de juego, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio que sí, pero bueno, eso, todos los jugadores, ¿viste?, están con esa expectativa de que venga un técnico, de que les pueda llegar a gustar su juego, pero bueno, nada, vamos a ver quién es el próximo que venga y que decida lo mejor para el club. ¿Seguís en redes cómo viene esto de la posibilidad del técnico o no? Miro, miro, yo tengo ahí Twitter y cada tanto lo pifego, pero no es que le doy mucha bola, pero sí, no te voy a mentir que tengo ahí, miro. ¿Sonó el teléfono? ¿Para qué? ¿Para de otros clubes? Sí, sí, siempre llaman y la verdad que sí, tuve dos llamados de otros dos clubes, pero bueno. ¿De la categoría? Sí, pero como te dije, les dije que prefería esperar a ver qué pasaba acá, qué técnico iba a venir y en caso de que no se ha tenido en cuenta acá, bueno, analizaremos esa oferta. Gracias a mí. Ustedes. Gracias a mí. Gracias. Gracias. Gracias.